El 28 de octubre de 2024, Bogotá presenció uno de los crímenes más oscuros de su historia reciente, un acto que dejó a los colombianos conmocionados y al país entero en shock. La tarde comenzó tranquila, como tantas en el barrio Las Ferias, en la localidad de Engativá, al noroccidente de la capital colombiana. Nadie imaginaba que ese día marcaría sus vidas para siempre. A continuación, les contaré uno de los crímenes más atroces que una persona ha cometido. Presten mucha atención porque esto es algo que no tiene nombre. Darwin Felipe Beltrán, de 31 años, vivía con su compañera, a quien aquí llamaremos María, para proteger su identidad. La pareja llevaba más de ocho años juntos, compartiendo una vida que parecía estable. E incluso habían formado una familia con dos hijos pequeños, Susan, de siete años, y Santi Esteban, de cuatro años. Los vecinos y amigos que los conocían los describen como una familia común. Darwin era un hombre amable, colaborador y muy querido en el vecindario. Mientras que él trabajaba en una mueblería, María laboraba en un restaurante. Parecía una pareja cualquiera esforzándose por sacar adelante y cuidar a sus hijos. Sin embargo, detrás de esta aparente normalidad, María vivía un tormento debido a los celos enfermizos de Beltrán, que poco a poco había oscurecido su vida. Eran aproximadamente las cinco de la tarde de aquel 28 de octubre. Darwin y María se enfrascaron en una fuerte discusión motivada por los celos y una supuesta infidelidad. En medio de la disputa, María logró escapar de la habitación donde discutían, dejando a sus dos hijos solos con su padre. Por supuesto, la mujer estaba muy asustada y lo único que atinó a hacer fue correr. Nunca se imaginó que pasaría lo que les voy a contar. En un instante de furia y aprovechando la ausencia de su compañera, Darwin cometió el acto más cruel que un ser humano puede cometer. Atacó a sus dos hijos con una arma blanca. Primero hirió a la niña de siete años dejándola sin vida y luego atacó a Santi Esteban. Fue tan cruel y tan macabro que por la ventana mostraba al niño. Ustedes imagínense cómo. Yo no puedo explicarles escuetamente porque entonces YouTube me baja el vídeo. Pero fue terrible. Los vecinos que miraban por la ventana, mientras que estaba empañada en sangre, se aterrorizaron porque ya habían escuchado los gritos desgarradores de los pequeños que resonaron en el vecindario. Fue así como todos los vecinos alarmados acudieron rápidamente a la casa y presenciaron una escena que jamás podrán olvidar. La comunidad estaba en estado de pánico. Derribó la puerta logrando entrar y neutralizaron a Darwin en tanto que llegaba la policía. Cuando los agentes de la policía llegaron encontraron una escena dantesca. Darwin Felipe estaba cubierto de sangre y los niños yacían sin signos vitales. Fue así como la policía detuvo a Darwin porque de hecho los vecinos ya lo habían neutralizado. Esta noticia se volvió viral en Colombia. Todos los medios de comunicación, los periódicos, los redes sociales, todos los colombianos hablaban de esta noticia tan trágica y tan terrible. En la escena esa ahí. Allá salí y cuando llegó encontró el control. En la escena esa ahí. ¿Por eso es que la gente reaccionó de esa forma? Claro, ¿cómo no va a permitir eso? Usted se llama estaba loco. A partir de las investigaciones se descubrió que Darwin tenía antecedentes de hurto, tráfico de sustancias ilícitas y violencia intrafamiliar. Sin embargo, no había ninguna orden de captura vigente en su contra. Uno de sus amigos de infancia y compañero de colegio dijo lo siguiente a un medio de comunicación. Eso fue algo premeditado. Se ve porque todo estaba atrapiado, o sea, todo estaba mojado. Y los niños acostaditos en la cama. ¿O sea, no estaban con los cuerpos de los niños como si nada? Como si nada. Mientras nosotros bregábamos para entrar, yo lo veía caminando rápido en el cuarto, ya por la claridad de allá, que pega hacia allá porque la de otro lo está una ventana. Y se veía como rápido, actuando rápido. Por lo visto, el sujeto tenía problemas mentales y no estaba tomando su medicación. Tras su detención, Darwin fue trasladado a la estación de policía de Engativá y posteriormente fue presentado ante la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades le imputaron cargos por feminicidio y homicidio agravado. Cargos que él no aceptó, siendo que anteriormente había reconocido que le había quitado la vida a sus hijos. Además, era el único que estaba en la habitación. Así que, y por ese motivo, está más que confirmado que fue él quien lo hizo. De ser hallado culpable, enfrentaría una condena de hasta 60 años de prisión. Y esperamos que se haga justicia por la vida de estos dos pequeños inocentes. Mis queridos testigos del crimen, ¿qué opinan de este caso? Terrible, ¿no? Así concluimos con este espantoso caso. No olviden suscribirse, comentar, compartir y dar like si quieren estar al tanto de estos casos tan aterradores y las lecciones que dejan. Hasta la próxima, cuídense.